en este año 2019. Al cierre del 15 de noviembre tenemos 47 denuncias. Ya, de esas 47, tres emblemáticas. Tenemos emblemáticos las obras ejecutadas y obras en abandono por la gestión interior. Aparte de eso tenemos denuncias por falsificación de documentos, emisión de constancia de posesión, también conductas funcionales por parte de servidores y también servidores públicos que están laburando actualmente por emisión de fusiones y otros. En el tema de falsificación de documentos, ¿en qué caso específicamente? Constancia de posesión, algunos documentos de trámite administrativo para salvimiento físico legal de algunos arreglos y también documentos que han sido fraguados en procesos de selección. ¿Es decir que toda la trampa ha sido originándose en la gerencia de infraestructura? Porque ahí sale todo eso. Sí, mayormente. ¿Y cuántos trabajadores están inmiscuidos? En rentas. ¿En rentas y la... ¿Cuántos trabajadores están inmiscuidos? Varios usuarios. De la gestión actual, bueno, trabajadores que ya vienen laburando, trabajadores contratados y permanentes, tenemos seis. ¿Los seis han sido denunciados? Sí. De la gestión anterior, bueno, son varios. Más que todo exfuncionarios. ¿Y por qué siguen trabajando? ¿No cree usted que debería haberse suspendido? Claro, mientras no se defina la responsabilidad penal, mientras no haya una sentencia definida y arcosentida, todavía eso no... ¿Pero qué le garantiza usted de que... ¿Qué le garantiza usted de que lo estén cometiendo a lo mismo? También se informaba al PAC, ¿no? Por la parte administrativa, ya también se está llevando a cabo un procedimiento en San Senador, para que ya ellos vean la manera de la suspensión y todo caso de... según el grado de participación que hayan tenido, se responsabilice a esos trabajadores. Por la parte penal, como le digo, no, eso todavía está en etapa de investigación.